Música Hola a todos, aquí Den Bros comentando Minecraft y estamos con la instalación de X-Ray y para ello necesitamos el modloader también así que vamos allá buscamos .minecraft que se encuentra en tanto por ciento de app, 2ps, data, tanto por ciento entramos y aquí está vamos a bin minecraft.jar lo abrimos con el winrar cerramos esto esto fuera borramos meta-inf y abrimos el modloader y el X-Ray cerramos cerramos, vale minecraft.jar y modloader muy bien izquierdo lo dejamos todo combinamos acepto el X-Ray lo cogemos todo izquierdo arrastrar acepto muy bien vamos allá lanzamos minecraft logging y este mod solo sirve para ver los minerales obsidiana y lava que hay dentro del terreno y permite ver a través de la tierra por ejemplo la arena y todos los materiales que molestan por ejemplo aquí pulsamos Z no no es X y vemos por ejemplo aquí hay carbón aquí hay lava hierro bueno todos los materiales y así podemos ver lo que tenemos debajo y si hay que buscar algo urgente pues lo podemos ver así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado like comentar y suscribirse adiós gracias